El arte. Por supuesto que el arte va acompañándonos a lo largo de nuestra vida. No solamente porque haya que estudiar a veces para probar determinadas asignaturas, sino porque yo creo que según vamos creciendo, nos vamos interesando y curioseando por lo que han hecho otras personas, los artistas, con lo que nos han descubierto del mundo. Y a veces vamos caminando, vamos paseando por nuestra propia ciudad o incluso vamos de viaje, de turismo y vamos descubriendo obras que nos llaman la atención. Lo que en muchos casos a lo mejor no nos hemos dado cuenta y nos vamos a dar cuenta gracias al director Pedro Ballesteros es que muchas de esas obras son de un artista, un arte con mayúscula, artista con mayúscula, como es Jaume Aplensa. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Oye, me ha encantado lo que te digo, ver tu película, primero porque es tremendamente natural, Jaume, como hemos hablado un poco antes de empezar todo esto, pero luego lugares que he estado y demás, digo, anda, pero si yo esto no me di cuenta y esto demás, y a veces hay que ir buscando porque te has recorrido el mundo con él, ¿no? Sí, sí, ha sido un documental muy viajero, con esas raras ocasiones en las que puedes ir a todas partes y, vamos, ha sido genial, porque también por otra parte ver sus obras en distintos lugares enfrentadas, confrontadas con diferentes culturas era la manera de poder apreciar el trabajo de Jaume. Claro. Al final, el trabajo que él hace con el espacio público creo que se puede apreciar, sobre todo así, cuando es como si fueran varios públicos en diferentes culturas. Desde luego. ¿Cómo surge el proyecto de, bueno, pues hacer un documental sobre Jaume? Tú ya tienes una carrera, tú ya documentales has hecho, yo ya no sé contar cuántos has hecho, pero ya hace tiempo habías hecho sobre tapies y demás, ¿no? Pero, ¿cómo llega este caso? Oye, lo de poder recorrerse el mundo y poder recorrer también la obra de Jaume. Bueno, este documental es el hijo de otro documental que ya dirigí sobre Jaume hace unos 11 años, para imprescindibles de Televisión Española. Sí. Y entonces, bueno, la experiencia fue buena, la verdad es que creo que es un documental que creo que está muy bien. Y Jaume acabó muy satisfecho. Y entonces me dijo, nos veremos dentro de 10 años. Y pasaron 10 años y nos volvimos a encontrar. Era un momento en el que estaban pasando cosas muy interesantes en su carrera. Y, bueno, surgió la idea de hacer como una renovación de aquella película que salía 11 años atrás. Sí. Y seguía Jaume durante un año y medio, aprovechando que él estaba, iba a instalar una pieza llamada Voices, que aparece en el documental, que podíamos seguir desde su génesis hasta su instalación. Es una pieza de 11 esferas que se instala en un de los que hacía los en Hudson Jazz, en Nueva York. Y, bueno, eso tenía como pinta de ser un buen hilo conductor, ¿no? Teníamos la ocasión de ver una obra desde el principio al final. Y, entre tanto, iban a pasar otras cosas que eran interesantes. Iba a exponer el magma, era una especie de retrospectiva y otras cosas más. Entonces, bueno, teníamos la ocasión de, de repente, hacer como una panorámica del trabajo de Jaume en muchos lugares del mundo. Y nos pusimos a ello. Y ha sido un trabajo de un año y medio de rodaje, más o menos, y sumando al montaje, pues, más de dos años largos de producción. Oye, se ve que entonces es un hombre de palabra porque eso de nos vemos dentro de diez años, pues, hay que, hay que luego cumplirlo, ¿no? Pero me da la sensación también por momentos que captas del documental, momentos en que él está muy feliz, en que él está muy preocupado, por cómo va explicando ciertas cosas que había una cierta conexión ya con vosotros, ¿no? O sea, que no era solamente eso de, bueno, nos vemos dentro de diez años, sino que eso viene ya de tener una familiaridad con él. Sí, pero lo cierto es que en esos diez años no nos vimos. La cuestión es que sí, se pasaban los diez años, pero pasaban los diez años. Sí, sí. Entonces, pero igualmente la complicidad se mantenía, porque la conexión que apareció entonces, que ya, evidentemente, no nos conocíamos, si fue, pero aquí, claro, ya él tenía claro, ¿no?, que las cosas que él quiere mostrar, digamos, estaban en buenas manos, por así decirlo, porque él ya, digamos que tenía ahí una confianza en lo que podía salir de ahí. Entonces, bueno, se entregó, es decir, no sabía que, bueno, tenía la confianza de que lo que iba a pasar le podía interesar. Entonces, claro, eso, tener ya a la persona entregada, por así decirlo, es una gran paz. O sea, ya confía en ti, tú confías en él, sabes, antes, claro, yo también sabía lo que él me podía dar de sí. O sea, yo sabía perfectamente que, bueno, si le pones una cámara detrás, pasa lo que estás. Porque él tiene algo que explicar, siempre hay algo muy relevante, algo muy interesante. Es decir, que entonces solo te tienes que dejar llevar. Esta es la cuestión. Ya me pasó hace diez años y he vuelto a pasar esta vez, ¿no? O sea, digamos que él tiene un instinto, cuando tiene una cámara delante, que funciona. Es decir, ocurre que las secuencias salen, salen solas. Porque él te quiere enseñar algo, tú le sigues, se te ocurren preguntas, él te las contesta. Y de repente, bueno, se crea una energía que le pude sola. Completamente. Oye, entiendo que durante todo ese periodo que has estado con él para, bueno, pues para hacer el documental, han surgido muchísimas cosas. Están en esos 75 minutos de película. ¿Qué ha sido? Quizás lo que a ti más te sorprendió. Ya sabías que él surgían cosas, pero lo que más te llamó la atención o que más te impactara, no sé, en cuanto temor de, uy, ¿qué va a pasar aquí? O en cuanto positivo de todo lo que habéis rodado. Pues no sé qué contestarte. La verdad es que, aunque conozcas a la persona y aunque sepas cómo te funciona, pues siempre, siempre estás pisando en terrenos conocidos. Claro. Eso también es así. Es verdad que tenía más confianza que a lo mejor la que podéis tener en otros momentos, que no sabes si las cosas van a funcionar, ¿no? Que puede ocurrir haciendo otros documentales que tú te vas a hacer un viaje y lo que haces no funciona. Bueno, yo digamos que este temor no lo tenía, pero lo que fue quizás más emocionante fue cuando fuimos a Japón. Porque fue un viaje que hicimos, es proceso, es decir, los otros viajes que hicimos eran cosas que estaban en su agenda. Eran cosas que estaban previstas que iban a pasar, piezas que se iban a instalar, piezas que ya estaban instaladas pero que tenían un interés, pero él tenía que ir allí con alguna razón, con lo que lo aprovechábamos. Pero a Japón fuimos simplemente porque era un lugar donde él había instalado piezas hacía tiempo y que para él era importante a un nivel personal. Podernos enseñar. Es decir, era algo que a él le interesaba de una manera muy particular. Y fuimos allí, no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, como si fuéramos en familia, ¿no? A que él nos enseñara un poco aquello que realmente más le había tocado. Y fue muy bonito porque de pronto iba más allá de seguirle en su trabajo habitual. Se me quedó de ponerle, me voy a enseñar un pequeño secreto que yo tengo y que quiero compartir. Bueno, digamos que esas secuencias que están hechas en Japón creo que al final son las que tienen como un sentido más particular y para mí más intenso. Completamente. Es muy bonito además el momento en que dice, ¿no? Estas tortugas no estaban aquí pero son como mi pabellón, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y verle como sentado en un bar o así japonés. Dice que le veías así, digo. Yo ya estaba pensando, digo, pero bueno, este señor sabe japonés o está ahí, digamos, como muy integrado con lo que era, pues eso, sacar adelante la reconstrucción, digamos, de ese pueblo. Implicar socialmente, pues, una obra de arte en cierto modo. O sea que eso desde luego se transmite. Es que es como integrado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, son esos pequeños milagros supongo que tiene, es decir, una persona como Jaume que ha conseguido, digamos, interaccionar con comunidades de todo el mundo, porque al final lo que él hace en el espacio público es crear piezas que interaccionen de un modo activo con la comunidad del lugar, ¿no? O sea, es decir, uno por el mundo se encuentra mucha obra de arte en el espacio público, bueno, pues que tiene a lo mejor otras funciones, más de interpelar, de distorsionar, de crear como una inquietud, ¿no? Pero lo que él hace es crear armonía. Creo que quizás serían las características de lo que sucede cuando él instala piezas donde sea. Y eso sucede en Madrid, en la plaza de Colón, que es un sitio que no se le han explicado. Realmente sucede en este pueblo, en este pequeño pueblo de pescadores en Japón, ¿no? Entonces, él llega allí, bueno, no sé, y se crea una alquimia que tiende a funcionar. Y en este pueblo no funcionará. Y mira, ¿qué no es fácil? Porque tú estás en una pequeña comunidad de pescadores en una isla perdida de Japón. Pues bueno, pues tienes muchas posibilidades de, de hecho, de tocar, de llegar de allí y no entender nada, que no se lo entiende, que eso no funcione. Y pero funciona. Pero alguna razón funciona, ¿no? Y es verdad que cuando tú le ves ahí sentado en ese bar como si estuviera desayunado ahí cada día, es verdad que ocurre eso, ¿no? Que tú te llamas en estos lugares y dices, bueno, él podría perfectamente vivir aquí, ¿no? Completamente. Oye, cuando uno se queda a ver los rótulos de crédito, que es una cosa que yo recomiendo siempre, ve que evidentemente detrás de la película hay un trabajo, hay también una serie de personas de agradecimiento, pero lo que no sé es el equipo de rodaje, ¿cómo habéis sido? Porque entiendo que no conviene tener demasiada gente para tener una cercanía, pero al mismo tiempo la sensación que se transmite es de gran producción. Entonces, ¿cómo habéis ido equilibrando toda la belleza visual que tiene la película en sí con también estar cerca del personaje? Bueno, el equipo ha variado mucho a lo largo del año y medio de rodaje. Hubo sitios a los que íbamos un equipo de cinco personas, creo. Pero ha habido otros momentos que no han sido dos. ¿Sabes? Eso ha dependido, ¿no? O sea, ha habido cuatro o tres. O sea, ha sido muy variable. A Japón fuimos tres personas, con Yaoma, por ejemplo. Y aquí había que hacerlo lo más pequeño posible, porque era un viaje caro. Pero me acuerdo que al principio pues íbamos un poco más lucho. O sea, iba ayudante de cámara, que luego ya no. Y luego ha habido viajes que he ido yo solo con la cámara, porque no estaba él, porque ha ocurrido también. Hemos ido a grabar cosas puntuales, en las que Yaoma no estaba, pero era una cosa que no se enteraba a recoger, y entonces he sido yo operado yo. O sea, que esto ha sido muy variable. Pero bueno, sí que es verdad que hemos mimado todo lo posible en la imagen, que no ha sido un rodaje de rodar de cualquier manera, sino que se ha cuidado, se ha trabajado con una buena cámara, con unas buenas ópticas. En fin, se ha cuidado, pero bueno, también ha habido veces que hemos ido así, en cuadros. O sea, que hemos ido a dos personas. Claro, según iba siendo la situación, digamos, en ese caso. Los rótulos de crédito que decía, y también uno ve al principio, que aparte de estar entiendo la propia fundación de Yaoma, ¿hay involucradas en la producción otra serie de galerías? ¿Cómo es esto? Sí que he visto muchos en agradecimientos, pero también en producción. Estaban también interesados. La producción es de las galerías con las que trabaja Yaoma, que son la Grey de Chicago, que también tiene sede de Nueva York, la LeBron de París y Nueva York. Son las galerías con las que él trabaja. Digamos que son las que han apoyado el proyecto. Es un tipo de producción bastante inusual, digamos, que son entidades que normalmente no producen el documental. Pero claro, estamos hablando de arte. O sea, ¿quién paga un documental de arte? Pues es más fácil que la televisión. Es el detalle. O sea, son esas cosas que, bueno, es otro pequeño milagro. O sea, de pronto ellas apostaron porque dieron que era un proyecto interesante, porque había ese precedente de ese documental que habíamos hecho hace años, que funcionó, que luego las galerías, o ya me las exposiciones que le han ido haciendo todo el mundo, ese documental que tiraron a televisión española, y lo utilizaron por el híbrido documental que se pone en una sala en la exposición para que la gente conozca un poco más del artista. Y ellos un poco estaban buscando esto, o sea, tener una herramienta que pudiera acercar el artista al público para más allá enseñar la obra o lo que puedes ver en un catálogo. Es decir, es una manera para ellos simplemente de, bueno, de tener como una herramienta más de comunicación con el público. Entonces, sí, o sea, es inusual, pero sí que sí lo han producido hasta galerías. Y ya entonces, lo que queremos saber, sobre todo en épocas como esta, que no sabemos dónde vamos a ver las películas, es dónde y cómo se puede ver, porque pasó por el Doc Barcelona, que se pudo ver ahí online en Filmin. Sabemos que en salas en Barcelona ha estado, o está, tú corrígeme ahí, y Madrid, Madrid la cosa, bueno, Madrid ya sabes cómo estamos, que Madrid es que es una ciudad llena de sorpresas últimamente, pero entiendo yo que tanto las galerías como, vamos, yo si tuviera un festival, yo desde luego la programaba. ¿Qué recorrido va a tener a partir de ahora? Bueno, la película va en un festival de Los Ángeles, en Polonia también, ahora pronto va a Buenos Aires, en China también, en un festival en China, tienen ciertos recorridos en festivales internacionales, en París tiene también en enero el otro festival, y ahora mismo están en cines y los cines llenan en Barcelona, en Madrid la verdad es que no lo sé, de hecho los cines están abiertos en Madrid ahora mismo. A ver, Pedro, en el momento en que grabamos esta entrevista, sí, no solo además están abiertos, sino que claro, yo vine de San Sebastián con una ilusión, de verdad, de decir qué forma de cuidar los cines, hay muchísimos cines, yo uno de los pocos sitios que he visto que te hablan, pues bueno, esta medida de seguridad de, oiga, cierre por favor, la tapa del váter son por ejemplo los golen de Madrid, entonces cines, he estado incluso hoy mismo en un pase de prensa, están abiertos, y yo creo que es un sitio, pues hoy en día, no sé si te dirán, pero de los más seguros, sí, sí, están abiertos. Sí, la ciencia de Renato ha estado, claro, es un poco complicada la distribución, porque ha estado, estaba programada unos días, luego se ha cumpliando, se ha vuelto a ampliar, creo que está yendo bien de público, para ser un tipo comercial, que bueno, si es que vaya, vaya, entrenando las salas de cine, para los documentales, pero bueno, en este caso, parece que ha tenido bastante buena acogida de público, realmente, Yaoma es alguien que tiene mucho aviso, o sea, eso lo vimos cuando inauguró, cuando inauguró en el MACBA, ¿no? cuando inauguró en la producción, ¿no? Y luego, bueno, en el Docs Barcelona, tuvo el premio del público, y tuvo, y tuvo, tuvo mucho público, creo que, pues, no sé, sino el más, uno de los más vistos de todo el festival, o sea, claramente, o sea, hay algo en el discurso, y en el propio personaje, que, que tiene un gancho, que no es habitual, me parece, en el mundo del arte contemporáneo, que tiende a ser una cosa más para minorías, pero no parece ser el caso de Yaoma. Entonces, bueno, yo ahora lo que no sé, es si va a ir a Madrid o no, no lo sé, creo que sí que se está intentando, pero no sé eso cómo está, y, pero bueno, ahora mismo es cansada en Barcelona, y luego también, como dentro del ciclo Galví, que es un ciclo que se hace en Cataluña, para que las que optan a los premios Galví, puedan circular por Cataluña, se va a ver en distintos cines, en muchas localidades de Cataluña, ahora mismo como un programa durante el otoño, en que se va a ver, bueno, en una larga lista de ciudades, y de pueblos. Estupendo, pues estaremos, estaremos atentos a ver en qué, en qué cine lo podemos ver, porque además, oye, lo que decías tú, Madrid desde luego tenemos la, la plaza de Colón, pero es que vas yendo a cualquier sitio del mundo, cual las, hay obras que te sorprenden, que son de Yaoma, y hay que verlas así, en, en gran, en gran formato, yo creo que es como, como realmente se disfruta. ¿Dentro de 10 años otro? ¿O cómo, o cuáles son tus próximos planes? Antes habrá que hacer de otras, de otras personas, ¿no? Tendría lógica, la verdad es que es un plazo muy escolar, ¿no? Para poder evolucionar a un artista, o cualquier persona, ¿no? ¿Quién sabe? No sé, la verdad es que la experiencia fue buena entonces, lo ha vuelto a ser ahora, y lo cierto es que, que poder presenciar la evolución de alguien, de la talla de Yaoma, es un privilegio, la verdad es que si, si se cerce, ¿no? Creo que sería genial, ver, ver, qué ha pasado dentro de Inza, en los más, sí. Desvelamos el título, Yaoma Plensa, puedes oírme, se llama, o dejamos que la gente lo desvele, así mismo. ¿Te refieres al documental de ahora? Sí, el de ahora, sí, el de dentro de 10 años, imagino que todavía no lo tienes, ¿no? Si lo tienes, estupendo. Ese no tiene título. Pero digo, la razón del título, Yaoma Plensa, puedes oírme. Sí, Yaoma Plensa, puedes oírme. Es un fragmento de un pequeño poema suyo, está sacado, y creo que es título que entró un K bastante bien en el de su documental, pero bueno, puedes oírme, sí. Es parte un poco de spoilers lo que hemos hecho que dirían hoy en día, no, porque es justo un hermoso cierre para tu película. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros, por habernos presentado este Yaoma Plensa, puedes oírme. Esperamos ver dentro de poco algún otro documental tuyo, y bueno, dentro de diez años ya tenemos la cita para otro Yaoma Plensa, que nos vamos pensando, a ver si puede ser otro poema, o qué será, o qué letras formarán el título del mismo. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.